La construcción del TMT cuenta en nuestra isla con el respaldo unánime de todas las asociaciones que integran nuestra federación. Por su valor, por su impacto tecnológico, por su impacto científico a nivel mundial, atraería a nuestra isla importantes beneficios socioeconómicos, no sólo aquí, sino a nivel de Canarias. La creación de empleo, los datos que hemos conocido en materia en este sentido, son el aliciente necesario que necesita nuestro sector comercial y turístico y son el revulsivo para el crecimiento poblacional. Sería la justificación ideal para que nuevas familias se asentaran aquí y crecieran aquí. Además, esta oferta, esta demanda de empleo, atraería a nuevos profesionales y daría a nuestros jóvenes un abanico de posibilidades en materia profesional y educativa de altísima cualificación y aquí en nuestra isla. Es posible también que la construcción del TMT, y así apostamos por ello, se convierta en un revulsivo en las nuevas corrientes del Mindful Travel que completarían y enriquecerían nuestra propuesta y nuestro producto en el sector turístico. Todos estos ingredientes que nos parecen sumamente importantes son el punto de partida para nuestro sí rotundo en esta construcción y además creemos que se convertirían en la clave, en la clave para reinventarnos, reinventar nuestra historia, reinventar nuestro futuro y en definitiva reinventar nuestra isla.